Muñoz TV Presenta Y que se escuchan buenos abrazos para Lisbeth Sus 15 años, la princesa de la noche Y más fuerte, los aplausos para nuestra princesa de la noche Un regalo de Dios Lo que más amé Un ángel del cielo Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Nota que está más alta y que se perjudicó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Con el fracaso que tuve Creo que más nunca me vuelve a enamorar Me dejas llorando Me dejas llorando herida Y esa traición yo no puedo olvidar Y me la paso es tomando Y me la paso es bailando Y me la paso es tomando Y me la paso es cruzando Pero sin ti Es imposible Si me emborracho Lo mismo me da Hay cantinero Sete un tequila Que su recuerdo yo quiero olvidar Son, sírbame un tequila Son, tráigame cerveza A ver si de esta manera Es un grato Sale de mi cabeza Son, sírbame un tequila Son, tráigame cerveza A ver si de esta manera Es un grato Sale de mi cabeza Y cuando se va a temblor Con la pintora Y si no camino Le cuento la cola Y tiene la misma Mi hija dañito Y a veces me muestra Igualito un gueto Y tiene la misma No hay nada que corte Lleves en el busto Igualito que tú Buenas tardes No soy lo mejor Ni tú ni mi canción No tengo más partita Que mi amor Dime algo Baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Todo el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener Y no rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero Oye y Training Y no rompas menos grants LEE Y no rompas mucho Claro que eso Biladio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!